Es tan fría esta noche aquí que me quiero refugiar sin saber dónde Me siento muy perdida en la ciudad, nadie responde En este lugar la gente solo trata un poco de sobrevivir Quiero hallar la paz que solo al fin viendo tus ojos me dan Veo claro el cielo en tu mirar cada vez que puedo estar frente a ti Veo claro el cielo en tu mirar y los ángeles que vienen junto a mí A veces no me importa lo que pierdo y solo quisiera intentar El amor lo siento cada vez que veo el cielo en tu mirar Simple es este amor que puede ser un espíritu que va Largo es el camino pero yo no voy a andar Y será que tus ojos tan azules aprendieran a volar Y que lleguen hasta aquí para poder ver el cielo en tu mirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!